Judith Leister, La alegre compañía. Judith Leister es una de las pocas mujeres que fueron admitidas en la Guilda de Pintores de Harlem. A pesar de que un historiador de su tiempo la denominó estrella del arte, fue ignorada durante mucho tiempo. Sus obras estaban consideradas perdidas o se atribuyeron a Franz Hals, en cuyo taller trabajó probablemente hacia 1630. Con la familia de éste estuvo unida por vínculos de amistad. Un año más tarde sería la madrina de la hija de Hals, María. Al igual que el Hals de su época, también Leister enlaza con el caraballismo de Utrecht, la escuela que con un fuerte claro oscuro se orientaba por la pintura de Caraballo. Desde mediados de los años 20, pinta preferentemente escenas de género con una iluminación efectista, en la mayoría de los casos semifiguras, músicos alegres, truanes y prostitutas, influenciadas por la pintura de Terbruggen y de Hornhorst. Mientras que en Utrecht, las superficies de los objetos aún aparecen lisas y redondeadas, entre el claro y el oscuro, la pintura de Hals y de su escuela se caracteriza por una pincelada amplia, vital y autónoma. Pero a diferencia de Franz Hals, en Judith Leister el colorido es frecuentemente menos armónico, la ejecución de las manos más rápida, la sonrisa en sus rostros suele estar deformada, con pinceladas menos precisas.